La ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza, una población que enfrenta graves problemas económicos. Detalles con nuestra compañera Norja Rassende. Las autoridades israelíes este martes abrieron el paso fronterizo de bienes con la Franja de Gaza de Karan Shalom, permitiendo así la entrada de camiones cargados con ayuda humanitaria y alimentos al enclave costero. El jefe de la Comisión de Coordinación de Bienes de Gaza, Raed Fatot, indicó que cerca de 630 camiones cargados con mucha ayuda humanitaria necesaria, alimentos y combustible, tienen programado entrar a la Franja de Gaza el día de hoy. Fatot agregó que cerca de 150 camiones que transportan materiales de construcción fueron incluidos en ese envío. Funcionarios de Hamas en Gaza han hecho un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre Israel para que mantenga el paso fronterizo de Karan Shalom constantemente abierto, para que así contribuya al suministro de más insumos a los residentes de Gaza. Existe una base económica conocida en todos los países, que consiste en que los precios de los bienes están relacionados principalmente con la oferta y la demanda, como resultado del bloqueo israelí y la prevención de la entrada de alimentos, medicinas y materiales de construcción a la Franja de Gaza. Esto trae como consecuencia escasez y precios bajos en los mercados locales de Gaza. Esta situación va a tener un impacto negativo en los ciudadanos del enclave costero, especialmente luego de la guerra reciente y la destrucción de casas. Por otra parte, un grupo de funcionarios públicos contratados por el ex gobierno de Hamas en la Franja de Gaza inició este martes una huelga en todos los ministerios e instituciones públicas del enclave costero en protesta por no haber recibido el pago de sus salarios durante los últimos seis meses. Durante los últimos seis meses, el gobierno de unidad de Palestina ha sostenido una serie de reuniones del gabinete para intentar encontrar una solución al tema de los empleados. Sin embargo, todos los esfuerzos fallaron ya que la autoridad palestina está enfrentando serios problemas financieros. Nur Harassin, Telesur TV, Gaza.